Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Arkane que como vemos está en chino y vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar aceptamos los términos y condiciones de uso y ahí está cargando bien, clicamos aquí en el botoncillo ahí estamos y ahora vamos a elegir al personaje, vemos ahí un guerrero un mago, un chamán y el de abajo no nos lo dejan elegir vale, yo voy a coger aquí al mago mismamente vemos que vamos a elegir también si queremos ser chico o chica nuestro nombrecillo de personaje y marcamos para comenzar bien cargando empieza contándonos la historia toda en chino marcamos aquí para saltarla siguen saliendo aquí anuncios y ahí empezamos vemos que es un MMORPG y ahí está nuestro personajillo hay que decir que el juego pesa casi un giga con lo cual hay que tener bastante espacio libre en la memoria del móvil vamos a ver, venimos al relojito segundo regalo vale vemos que tenemos aquí un regalo también pendiente no sé si me dejarán coger ahí tenemos el check-in diario no sé qué, tres vale nosotros reclamamos igualmente y seguimos el tiempocillo ese el primer día ya está este es el semanal lo de semanal hasta mañana nada es cual que se nos enseñaron antes aquí vemos las misiones vemos ahí nivel 2 383 de poder ataque 100 de vida level up bien 132 y 114 de mana pip 0 nuestro nombrecillo vemos que ya tenemos una habilidad y por el momento bueno vemos que todas las misiones son de hablar con personajes estamos viendo la zona en breve se imagino que ya iremos a matar aquí algún que otro enemigo vemos que ahora ya tenemos dos misiones a ver te vienes por aquí vale debemos de tener que matar aquí al bicho este eh seleccioname este vale ahí estamos vemos que los golpes normales ya los ha cedido automáticamente 0 de 1 no nos ha contado al parecer o no no era ese bicho vamos a ver lo siguiente nos sigue diciendo que es por aquí aparte estamos todos pegando aquí al mismo y no está dando nada esto está completado vamos a ver dice que marquemos aquí en esta espérate que se nos cambia de a ver vale a matar artillitas nosotros simplemente usamos la habilidad vemos que los golpes normales a la vez ella solita hemos acabado con una si vamos a disparar vemos que ya lo buscará automáticamente a la que tenga más cerca vale esa ya está ahora 20 a por esta otra que creo que me va a dejar allí a ver si conseguimos matarlo y que nos cuente vemos que el correcto nos deja aquí otra vez es este seguro pero el tema es hacer que cuente o igual no es este porque vemos que están todos ahí pegándole y no le ha contado aquí a nadie ahí siguen todos pues bueno a ver nada vamos a entregar esta misión si no nos vamos a mover ya por la siguiente bueno esta nos va de aquí realmente vemos como aquí tenemos activado el modo automático podríamos dejarlo aquí un rato y ya se encarga solo de pegar vemos como ahora si ha contado ahí lo tenemos vale a ver personaje vemos aquí ahora para mejorar las habilidades solamente nos va a dejar mejorar un puntito ya por la siguiente venga vemos aquí tenemos 0 gemas 1.400 monedas la experiencia vale ya la tenemos completada vemos como ahora ya lo hace automático más cómodo pero bueno pero bueno en caso de que queramos nosotros nos apvp sería recomendable primero practicar bastante con el personaje con lo cual no dejarlo mucho tiempo tampoco hay en en modo automático de vez en cuando practicar vale esto está vemos que ahora ya nos la dejan coger una vez que tenemos la misión completada y ya solo nos queda una ya solo nos queda esta misión vamos a ver donde nos lleva parece decir que tenemos que matar aquí a la zorritos bueno ahí está completado lo bueno no tenemos que ir a tirar al NPC con lo cual nos ahorramos un paseo un paseo importante vamos completando ya las misiones a distancia perfecto mucho más cómodo vemos que acabamos de empezar y hay un montón de gente no paramos de ver gente eso sí todos chinos pero bueno que no vamos a estar solos a ver tú sigues pegando por aquí vemos ahí nuestra vida también tenemos que tener cuidado con eso vemos que este es bastante durillo pero bueno ahí está fuera seguimos entregando 222 que tenemos ahora de vida bueno ahora se viene a entregar aquí un personaje de vez en cuando hay que hacer paradas y que continúe aquí el amigo vamos a ver vemos que ahora ya tenemos que matar a dos no a uno solo bueno este no tiene mucha vida tampoco no es como el otro también me dicen aquí que podemos mejorar aquí las habilidades ahí ya subimos de nivel perfecto cerramos regresamos ya tenemos las dos misiones listas con lo cual vamos a ir a entregarlos aquí me dice que tenemos otro regalito de tiempo reclamamos el siguiente 10 minutos vale a ver acaba con ese ahí estamos perfecto subimos de nivel bien vemos que nos van a dar equipamiento nuevo en breves eso es bueno vemos que también podemos continuar aquí mejorando mira nueva habilidad nueva habilidad adquirida perfecto ahí la tenemos hay que matar a uno y hay que matar a uno vale las dos listas ahora si me gusta un montón de equipamiento nuevo equipamos 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 vemos ahí como nos aumenta el poder de ataque a 1542 y ya estamos en 361 de vida vale enemigos fuera ya pasamos a matar a 4 cada vez vamos aumentando como es normal se va haciendo la cosa un poquillo más más pesada por el momento también vimos que no desbloqueamos realmente nada así nuevo no nos dieron ni montura ni herrero ni nada similar simplemente bueno acabamos de obtener equipamiento que antes no teníamos no sé si es aquí en el personaje vemos aquí allá el personaje y vemos que tenemos X cosas 2 y 10 no sé si podemos abrir vemos que lo hemos abierto al 5 y 10 a ver botón derecho seguimos abriendo todo nivel 1 no sé qué tenemos aquí dos kits de 5 y 5 aquí vemos las pocioncillas abrimos abrimos vemos que esto lo podemos equipar que es mejor que el que tenemos nos dicen esto lo usamos también o Arecios vamos a usarlos todos entonces lo que tenemos ahora mismo la cartita esta no tengo ni idea de que es cancelar esto creo que es para vender las 3 para arriba bueno si es para vender realmente para vender este sería para usar el de la derecha para deshacernos de él esto se lo tienen que usar seguramente de otra forma vemos ahí el librito ese no nos sirve marcamos casillita por aquí vamos a ver que tenemos torreos LGM igualmente parece que no nos dan nada por aquí por lo menos no se ve nada a ver aquí por aquí nada ah vale marcamos ahí estamos vale hacemos doble clic sobre el correo que nos pone aquí el ítem que nos dan y ahora si salimos bien continuamos y ahora que vengamos aquí al personaje vemos ahí tenemos el nivel 10 ahí estamos equipados salimos salimos y vamos a entregar vale el equipamiento vemos que podemos reclamar aquí por tiempo habilidades vamos a mejorarlas nivel 4 eso es ahí podemos ver aquí en el personaje para desbloquear vale vemos aquí la montura que supongo que no sea para craftear no sé si será esto o esto no para captar equipamiento otro para mejorarlo ahí eso sí está desbloqueando todo poco a poco así que no hay el nuevo equipamiento a ver personajes creo que creo que han mencionado el título ahí básicamente ahí lo tenemos encima nuestra vamos luego librito y seguimos a ver me lo ponía en rojo sin embargo no tenemos nada pero si tenemos aquí un regalo me dice vale reclamamos esto salimos y continuamos poco nos falta ya para subir de nivel con lo cual podéis mejorar más habilidades a estos salimos y continuamos no sé si me recibimos ahí a nivel 12 la montura a nivel 13 25 14 35 hay que darse el 13 12 13 14 vale vamos a ir nos faltan 3 niveles todavía y como vemos pues son bastantes misióncillas así que en principio pues yo lo voy a dejar ya por aquí nos vemos chavales